Música ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La he violado, tu tiempo se acaba Te juro que yo no te puedo ver Si de todos lados te toque No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supírame porque yo no te oiré Cuando te abuelas Deberías hacerlo tú también Y esta historia aseguró Y no me hizo escribir otra vez Y ya supírame y dejármelo Quieres saber que igualito que sabes de ti Ya cambié de corazón Y ya supírame porque yo ya te olvidé Y no me hizo escribir otra vez Y ya supírame y dejármelo Quieres saber que quieres saber que igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no me sentís Y ya supírame y dejármelo Gracias por ver el video